Señorita, buenos días. Usted no puede respirar por esta deformación que tiene en el pecho. Señorita, que no puedo respirar. Que me apoyen, por favor. Les pido, por favor, porque mi hijita no tiene económicos, y tampoco no tengo ingresos, señorita. Que quisiera que me apoyen, que un favor grande les pido. Gracias, señorita. Durante eso, a mi mamá le están atendiendo, gracias a lo que yo he estado bataleando, porque está llevando al seguro de emergencia. Después me han hecho regresar. Otra vuelta, me hacía el doctor que me está atendiendo en medicina interna, me ha facilitado, y entonces estoy haciéndole tratar a mi mamá. Mi mamá ya hace buen tiempo que está en cama, está postrada en cama. Y ellos, los doctores, me han dado, por ejemplo, de ecografía, me han dado un tiempo muy largo para yo poderle sacar. Y yo quisiera eso saber cuanto antes para que le traten ya a mi mamá para su terapia. Ella exige, por el dolor que mismo que está pasando, le duele horrible. Y entonces, eso es mi preocupación, señorita. Que me están viendo, estoy pidiendo para mi mamá que le decografían, que le programan más antes para poder yo saber que esa bola que le ha aparecido en el pecho, le descarten qué cosa es y qué necesidades puedo pedirle, señores. ¿Hace cuánto tiempo atrás ya tiene esta deformación? Eso es, hace un mes que le ha aparecido. Por la forma que yo le pongo para que pueda comer sus alimentos, en ella es lo que le ha aparecido. Le molesta bastante y le quiere escapar la respiración. Ahora, me mencionabas que usted tal vez necesite una donación de una cama médica. Sí, justamente eso, porque yo hago siempre este, yo para llevarle el seguro para este, le tengo que cargar a mi mamá. Y aparte de eso, yo como manta, le paro poniendo así, haciendo exigir. Yo prácticamente le cargo para que se pueda sentar y para que pueda comer sus alimentos. Pero ahora no me hace posible cargarle de esa forma, porque le quiere tapar la respiración y es la preocupación que yo tengo, justamente. Ahora, en el centro médico, ¿cómo es que han reaccionado también frente a la situación que tiene su mamá cuando no la puede trasladar? Bueno, hay personas, como dice, humanitarias, que en el hospital me facilitan la cama, no la cama, para pasarle a las citas que tiene ella. Entonces, y a veces hay personas también que no, que me dicen, me niegan, no, me dicen, no, que no es posible, que no está permitido, algo así me dicen. Entonces, por esa razón es mi incomodidad de no sé cómo trasladarla a mi mamá hacia el seguro.